Tú eres tan perfecta, tienes una sonrisa maravillosa, hermosa y eterna, contrasta con tu boca glamurosa. Tú eres tan bella, y tus ojos me enloquecen, con su luz extensa a mi corazón enternece. Tú eres tan especial, estar a tu lado me alegra, una alegría racional que mi corazón te entrega. Tú eres tan mía como el cielo de las estrellas, el mar de la arena, la alegría del amor. Y estos versos no son en vano, pues a ti habrán llegado, haciéndote saber que te amo con todo lo que puede amar un humano. Y viviré eternamente enamorado de aquella mujer a la que hoy estoy amando. Mis versos, escritos por el corazón, no morirán nunca por la vida de mi amor. ¡Gracias!